El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. MAGIA La figura de Satán y sus demonios parece haber aterrorizado a la humanidad desde siempre. Sin embargo, el concepto de demonio tiene un origen no tan remoto, rastreándose básicamente al Nuevo Testamento. Homero ya en la Ilíada hablaba de los daimones. Los daimones los utilizaba como sinónimo de teos o de Dios. Ya Sócrates ya hablaba que había daimones buenos y malos y ya Genócrates, un discípulo de Platón, ya dividió el cosmos justamente en daimones fastos y daimones nefastos. San Agustín de Ipoma, o San Agustín, explicó que justamente la superstición, la magia, la adivinación, el magnificio, la hechicería, era algo que realmente producía resultados. Pero producía resultados porque los demonios estaban detrás de esos. Y esto era algo malo a la vista de Dios. El satanismo en realidad no es un producto nuevo. Si rastreamos sus orígenes podríamos pensar que surge hacia el 1400 a través de determinados grupos, incluso clericales, que se quieren oponer a la iglesia de la corrupción que en ese momento se estaba produciendo en los altos niveles de la iglesia católica. Se quieren rebelar contra la sujección de la iglesia. El significado semántico de satán es el de adversario, opositor, acusador. La palabra inglesa débil, que significa diablo, que viene del hindú débil, que significa dios. Satán representa entonces la oposición a todas las religiones que sirven para frustrar y condenar al hombre por sus instintos naturales. A mí me parece que el mal tiene algo de rebelión. Por eso pienso que en estos momentos los grupos satánicos están viendo esta positividad o esta relectura en tener en cuenta los deseos primarios, en poder acercarse a lo que se catalogó como oscuro y no necesariamente para cultivarlo y que siga siendo más oscuro, sino que me parece que la única forma que tenemos de poner luz a la oscuridad es precisamente aceptándola. Este movimiento de satanismo, de adoración a Satán, de misas negras, de el reverso de lo que sean los rituales del catolicismo tradicional, vuelve a llenarse de una nueva energía hacia fines de la década del 50, principio de la década del 60, en la figura de Anton Lavey. Lavey nació en Chicago el 11 de abril de 1930. Impulsado por un discípulo de Alistair Crowley, Kenneth Anger, Lavey fundó The Charge of Satan el 30 de abril en 1966. Anton Lavey es una figura muy controversial, tiene una gran atracción por todo lo que es el show business por un lado y empieza a interesarse por la magia, empieza a interesarse también por la magia ceremonial, por la magia sexual y empieza a estudiar la figura de Satán y encuentra en la figura justamente de Satán una forma también de oponerse a lo establecido. Recordemos que la década del 60 es una década también de gran cambio. Entonces en este movimiento de cuestionamiento al establecido se empieza a instaurar también el satanismo como una forma de oposición. Lavey termina fundando la Church of Satan, la iglesia de Satán y empieza a establecer todo un sistema clerical, todo un sistema de organización muy similar a lo que podría ser la iglesia tradicional. Etapas de un ritual Todo ritual implica una serie de pasos, un orden esencial. Es importante conocer estos pasos y seguirlos rigurosamente. Esto nos ayudará a conseguir una mayor concentración y conexión con nuestra fuerza interior. Cierre del ritual Apertura del círculo Una vez finalizada la etapa de ejecución del acto mágico, se deberá proceder a cerrar el ritual. Comenzaremos agradeciendo a la fuerza divina su asistencia y el haber acudido en nuestro auxilio solicitándole que se retire de nuestro espacio sagrado. Debemos luego borrar el círculo de poder utilizando la misma herramienta con que lo trazamos. Visualicemos el cierre de la apertura de las puertas del otro mundo, sellando el corte del plano astral efectuado previamente. Si elegimos invocar previamente a los guardianes, deberemos agradecerles su presencia y protección de la misma manera que lo hicimos con la fuerza divina, solicitándoles que se retiren del espacio sagrado. Es conveniente dedicar unos minutos a meditar, visualizando a las entidades retirándose y las energías mágicas disipándose. Esta etapa tiene como objetivo permitirnos reintegrarnos a nuestra existencia cotidiana fuera de modo de pensamiento mágico. Magia El significado de los colores de las velas plateada Incrementa el autorrespeto Nos libera de la desesperación y la autocompasión Remueve la negatividad y estimula la estabilidad Representa a la luna El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. Contrariamente a lo que se piensa, el satanismo no implica una adoración a Satán. Es considerada una filosofía de vida cuyo fundamento se basan en el cuestionamiento de cualquier tipo de preconcepto en un nivel tanto espiritual como social. La descripción más simplificada de la creencia satanista es indulgencia en lugar de abstinencia. El satanismo alienta a sus seguidores a entregarse con sus deseos naturales. Solo con esto se podrá ser una persona completamente satisfecha y sin frustraciones que puedan dañarte a ti y a quienes te rodean. Cuando alguien cree que negando sus deseos naturales puede evitar la mediocridad, está muy equivocado, puesto que así está alimentando esa compulsión por una necesidad reprimida. Otra figura importante dentro del satanismo es la figura de Michael Aquino, que en un principio había sido ordenado en la Church of Satan, pero después junto con su mujer Lilith organiza otro movimiento que denomina el Templo de Seth. ¿Cuál es la diferencia entre la Church of Satan y el Templo de Seth? Bueno, que Aquino no quiere ir un paso más allá de la Bey. A la Bey lo ve simplemente como alguien que se sostiene en la imagen cristiana de Satán. En este satán opuesto a Cristo, satán opuesto a Dios. Y le parece que en realidad es una imagen muy pobre. Aquino se centra más que nada en la figura de Seth, el dios del caos egipcio, y empieza a centrarse en la figura de Satán más desde el punto de vista del luciferianismo. Esto es, ya no a Satán como la figura oscura de los cuernos y la colita de dragón o lo que fuere, sino más a la figura de, justamente, Lucifer el ángel caído. Lucifer como aquel que no se resignó a ser mandoneado, no se resignó a que quede el hombre por sobre los ángeles y que quiso luchar por cierta iluminación. A mí la figura de Lucifer es una figura que me resulta, como todos los ángeles caídos, interesante. Yo sé que muchas veces se lo ha atiglado de soberbios, etcétera, etcétera. Pero me parece que son ángeles con... son ángeles viriles. Yo no sé si son ángeles caídos. Me parece en ese sentido que Luzbel es un ángel viril que no quiso un sometimiento a un dios padre. Y en ese sentido la rebelión hacia el patriarcado a mí siempre me parece interesante y positiva.